Hola, hola, ¿cómo están? Soy Manuel Ojeda y bienvenidos a mi canal ManoG. En el video del día de hoy vamos a platicar sobre arte. Me van a acompañar durante este video en donde vamos a realizar una escultura con una artista que admiro muchísimo y además de eso la estimo porque es una amiga muy cercana con la que he compartido muchísimas experiencias además de algunos viajes. A lo largo de su carrera ella ha trabajado con diferentes técnicas como lo es el óleo, ha pintado murales, ha hecho wine painting que es pintura con vino tinto, también ha hecho live painting entre muchas otras cosas más y ha trabajado con muchísimas marcas de lujo incluyendo Poet Genesys, Rémi Matin, Bendy, Pomelato entre muchas otras más y bueno ha expuesto en lugares tan increíbles como en Miami, en Art Basso, también ha estado en el Festival de Arte de Marbella y para que les quede claro hasta donde ha llegado esta mujer ha expuesto en el Museo Jumex. Para ya no darle más rodeos les presento a Ana Lucía Tejeda. Hola bebé ¿cómo estás? Muy bien ¿y tú? Muy contento de que nos recibas aquí y que yo pueda visitar una vez más tu estudio y de que pues nos vayas a ayudar y enseñar a elaborar esta pieza de arte ¿qué va a ser? Cuéntanos. Es una escultura que consiste en una esfera y en una base, la esfera es de acero inoxidable, vamos a tener una dorada y una plateada para ver las diferentes técnicas. La técnica se llama pouring y lo sellamos, lo basamos en acrílico y luego lo vamos a sellar con resina. Oye me encanta pero yo creo que a nuestra audiencia les interesa mucho saber de dónde eres. Soy de Culiacán, de Sinaloa, ya llevo dos años en México. ¿Cómo llegas aquí a la Ciudad de México? Tenía muchísimas ganas de venir por los museos porque a mí toda la vida me han gustado y es como mi día a día es de verdad irme a inspirar. ¿Cómo empieza como este gusto por el arte? Desde chiquita, me gustaba mucho diseñar cosas y jugar como con colores y preguntarle a mi mamá, rayar las paredes. Sí, como que este tipo de cosas se traen desde chiquitos, ¿no? Desde chiquitos, no me dejarán mentir ustedes. Pero pues bueno, ¿qué te parece si le damos pie a lo que venimos a hacer y a lo que mejor sabes hacer esta pieza de arte? ¿Va? ¿Te parece? Y bueno, pues ya estamos listos para comenzar con el proceso para la elaboración de estas esferas con la técnica que nos comentó Ana, que es el Puring. Y ella está de este lado, mezclando los colores. Yo de este lado también tengo ya mi mezcla de colores que la realizamos previamente. Ya te gusta, a verlo, tú platicame y me vas a ir guiando porque estoy un poco nervioso, la verdad estoy nervioso de que nunca había hecho nada de esto, de que no me salga bien porque solamente hay como una oportunidad, ¿no? Hay una sola oportunidad. Hay una sola oportunidad, entonces pues desénme suerte, por favor. Tenemos que vaciar, y te voy a poner el ejemplo para que te hagas el chiquito, ¿no? Vamos a vaciar directamente sobre la pelota, poco a poco, el vaso. Y es una mezcla de colores y en automático van a ir cambiando. Conforme se van expandiendo. Y eso ha de ser padrísimo porque entonces cada pieza pues realmente es única, no hay ninguna pieza igual. Exacto, ninguna te puede quedar igual. Oye, y una pregunta, por ejemplo, si a mí me gusta mucho el color blanco, el negro, el azul marino y así puedo nada más mezclar ese tipo de tonos para... Claro, en realidad puedes mezclar todos los tonos que tú quieras. Wow. Vamos a esperar a que se asiente un poquito, ves como queda como todo el color abajo. Sí. A mí me gusta mucho esta parte, ¿vale? Vamos a voltearla y vamos a poner solo de un lado otro color blanco. Ok, me late. Que a mí me encanta así, ¿eh? Pero bueno, vamos a... Si no nos arriesgamos. ¡Guau! Si no nos arriesgamos. ¡Guau! Y ahora sí, llegó mi momento y ya después de haber visto cómo lo empezaste a hacer, pues espero que no me regañes, espero que no me equivoque. Me da muchos nervios porque mezclamos diferentes tonos y entonces vamos a empezar a ver cómo queda muy lento, ¿verdad? Sí. ¡Guau! 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 Ahí medio de ácidos, ¿no? Digo, yo nunca los he probado la verdad, pero me han contado. ¿Te acuerdas? Ah, ok. ¿Se acuerdan cuando mezclábamos de chiquitos plastilinas? Tenías todas las plastilinas con los colores. Cuando ya las mezclabas, al final quedaba mucho tono. Exacto. ¡Guau! 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 Y conforme vaya haciendo la gravedad lo suyo, van a ir cambiando los colores. Va cayendo más la pintura. Va cayendo más la pintura. Sí, aquí se aprecia que sigue cayendo. Pero ve que bonitos estos colores son como súper orgánicos. Entonces, una vez que se seca, la pintura que aprendamos se sella con otra resina, ¿no? Hay que ponerle resina transparente arriba para sellarlo. Para darle este aspecto brilloso. Brilloso y sobre todo como que se proteja. Dos días les recomiendo que se esperen y luego ya, con segunda parte, ponen nada más la resina encima y dejas que se seque por otras 40, 50 horas y queda listo. Ana Lucía y yo, en una búsqueda de inspiración, ella dio unos pigmentos, ¿te acuerdas? Y yo, pues, cuando empezaba mi carrera como blogger o influencer, con este sueño que tenía, nos fuimos de viaje a Marruecos. Estuvo increíble. Y ha sido uno de los mejores viajes de toda mi vida, la verdad. Igualmente. Es que nos sirvió de inspiración. Tú sí conseguiste los pigmentos. En realidad, en Marruecos usan los pigmentos, bueno, África, para colorear tejidos, para textiles. De hecho, cerca, ¿te acuerdas que antes me hicieron color azul que se llamaba? Así es. Así es. Sí. Porque están en las finas trabajando y viniendo tejidos o textiles y entonces van a todos lados con como guantes, ¿verdad? Sí, pues, maquilladas. Azules, brillos, morados. Increíble, o sea, bueno. Para la próxima no sé. Para la próxima ya regresaremos. Si no han visitado Marruecos, vayan, se los recomendamos muchísimo, ¿verdad? Está increíble. Seamos así como... Sí. No, 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 buenísimo. Unas capas, etc. Nos divertimos muchísimo. Y aparte... Vamos al desierto tomar fotos, los cielos, ¿qué tal los cielos? La inspiración está divino. Bueno, pues este es nuestro resultado final. ¿Qué les pareció? Como verán, fue una obra bastante relajante, divertida, ¿no? Fácil, ¿no? La verdad, sí. O sea, te quita hasta el estrés. Está fácil de hacer. Quiero platicarles que Ana Lucía bautiza todas estas piezas y quisiera que ustedes me ayudaran a ponerle un nombre y que me dijeran como de qué tiene cara, qué nombre le pondrían. Déjenmelo en sus comentarios. Pues bueno, ¿qué les pareció esta pieza, esta obra de arte que hicimos con Ana Lucía Tejeda? Si quieren checar mi trabajo, estoy en Instagram, con Ana Tejeda, ¿eh? Esperemos que por sí lo guste. Puedan ver aquí ya en Polanco, en Ciudad de México, mi estudio galeriano. Pues ya lo saben. Chequen sus redes sociales, que ya dejamos aquí el nombre y todo. Síganla. Y pues bueno, otra vez gracias y nos vemos pronto. Hemos llegado al final de este video y este recorrido por el arte. Y pues bueno, quería agradecerles por haberme acompañado en el video del día de hoy. Y también pedirles que si les gusta, pues me dejen un like, que comenten y obviamente que también se suscriban. Yo me voy a quedar con Dalí aquí disfrutando un ratito. Pues esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!